Las técnicas que se están usando el día de hoy son ayudas tanto para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad lateral coronaria, ya que nos van a permitir un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento para lo que hacemos diariamente, que es el tratamiento de las estenosis o obstrucciones de arterias coronarias. Las técnicas que estamos introduciendo son unas técnicas de avanzada, son básicamente dos técnicas. La primera se llama reserva de fruto fraccional, que es una técnica para la evaluación funcional de las estenosis coronarias. Y la otra técnica, que es el ultrasonido intravascular, que es una técnica que es como mirar la arteria coronaria por dentro. Entonces un paciente que tiene infarto en miocardio lo traemos al laboratorio de hemodinamia, le hacemos un cateterismo cardíaco y miramos el grado de obstrucción y tratamos la obstrucción coronaria. Si se usan este tipo de técnicas, tanto el diagnóstico como el tratamiento de la enfermedad coronaria puede ser más eficaz. Puede traer menos tasas de complicaciones, tanto corto, mediano y a largo plazo. La Fundación Valle de Lila afortunadamente apuesta por la tecnología. Contamos con un personal altamente capacitado y estamos apostando a la tecnología en beneficio del paciente.